Diga el mollero bien que te dije que tengo Vamos pa' ti, vamos pa' el, vamos pa' el, vamos a ti también Que siga, que siga, que siga, que siga el mollero ¡Belleza! ¡Díralo! ¡Cuatro patas! ¡Eso! Oye vibras positivas esta noche Venimos con todo, chichisa, lucita Siga compartiendo ese enlace La mujer y a mí me quieren porque siempre estoy gozando La mujer y a mí me quieren porque siempre estoy gozando Y nunca me echo pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Yo nunca me echo pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido Y seguro que no cambia, ninguna es de mambo mío Es por eso que no cambia, ninguna es mambo mío Si quieres saber si tengo swing, es que tengo mambo Si quieres saber quién soy, es que tengo mambo Si tu pruebas mi mambo no lo cambia, no lo cambia Si tu pruebas mi mambo no lo cambia, no lo cambia Y tu me dirás Ay bella morena linda tu me dirás Y tu me dirás Si quieres probar mi sweet Si quieres saber que soy Ven para la gozadera Ven para la bailadera Ven para la bailadera Ven para la bailadera Y el mambo, y el mambo, y el mambo, y el mambo, y el mambo El chimbo, el chimbo La banda gorda Tírame fueguito, tírame la pantalla de color Si esta activado, si esta encendido esta noche Vamos, eso Vamos Y yo te miro y te machito Y yo te miro y te machito Y yo te miro y te machito Me vas conmigo, pesa de puto Me vas conmigo, pesa de puto Es puto, es puto Es puto, es puto Es puto, es puto Es puto, es puto I love you, I love you Mi compadre José, ¿dónde está? El doctor José, mi compadre José ¿Cómo están esas vibras? ¿Dónde está mi gorillo, mi gorillo, mi gorillo, mi gorillo, mi gorillo, mi gorillo, mi gorillo? Machúcalo, machúcalo, machúcalo Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene el ojo Se han ocumbinao, se han ocumbinao Con tanto swing y gracia Se han ocumbinao, se han ocumbinao Esa mujer, se han ocumbinao Con tanto swing y gracia Se han ocumbinao Tiene unas piernas que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene el ojo Se han ocumbinao, se han ocumbinao Con tanto swing y gracia Se han ocumbinao Se han ocumbinao Esa mujer, se han ocumbinao Con tanto swing y gracia Se han ocumbinao Esa mujer, sí, sí Son sus tijeras de papá Estamos en agarada, papá Es el mambo Agarada, papá Agarada, papá Estamos en vivo En el Macaleo Oye, saludito para mi gente de México Mi gente de Honduras El Salvador Guatemala Dice Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay, no, yo mamacita Los pantalones Con esa mini palda Y esa chulería Se va subiendo entera Ay, qué pelota Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Mera, como tú Estamos a botar tu Estamos a botar tu Un brazo Cuando tú te la pones Los tigueres en la esquina Te van chequeando todo Y tras de ti camino Dejate esa faldita Pa' yo chequear entera Esa pierna tan borrata Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Que la pochi Esa copo Tu o con su mini Pero de flaco De coco Pero de flaco De coco Ladies and gentlemen The name of this jam Is called One, two, three Whenever you hear One, two, three Say party Saludos para mi gente Colombia, Venezuela Perú, Chile Are you ready? Are you ready? One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Let's go One, two, three One, two, three One, two, three Let's go One, two, three One, two, three Tiene un cuerpo Espectacular Ella tiene un cuerpo Espectacular Tiene un motor Que te pone a gozar Tiene un motor Que te pone a gozar Qué rico, chichi Que te pone a gozar Ya se enfogona Cuando va a bailar Cuando va a bailar Porque todos los tigres Empiezan a vocear Porque todos los tigres Empiezan a vocear Que ella le dice Tiene un hongo ¿Qué patina? Porque por la colota Porque a mi pobilla dice Tiene un hongo Porque a mi chola le dice Tiene un hongo Porque a mi chica le dice Tiene un hongo Porque por la colota Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, tiene más pa' arriba, un tremendo mulo Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, tiene más pa' arriba, un tremendo cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu Oye, qué rico, calentando los motores en este sabadito, traéndote una mezcla bien calientita, eh Para que suden, para que beban, para que se la pasen rico, para que se relajen Y bueno, quiero comentarles, les voy a contar dónde me estaré presentando el siguiente fin de semana Comenzando la rumba tempranito, será un fin de semana largo Así que el viernes estoy en Rally, allá en Carolina del Norte, así que mi gente prepárese Toda mi gente de Rally, vamos a tirar la casa por la ventana el viernes en el patio Así que yo tengo tus entradas en Instagram, completamente gratis tus entradas Sígueme en Instagram, escríbeme que te quieres ir, que te quieres ir de party conmigo Y el sabadito vamos para Richmond, para Richmond, Virginia, a petición popular Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes me están pidiendo Porque el último party fue un llenazo, porque se quedó mucha gente afuera Esa última vez que estuve en Richmond, en Sky Night Club Así que el sabadito voy para allá, sábado 3 de julio, el pre-party de lo que será el 4, ¿verdad? Así que ya saben, nos vemos en Richmond, Sky Night Club Y el domingo continuamos la rumba porque el lunes no se trabaja, celebrando el 4 de julio Estaremos por allá en Virginia Beach Así que ya lo saben mi gente, nos vemos en Virginia Beach Yo tengo tus entradas, Josué Palma dice, nos vemos en Rally, allá nos vemos corazón Ey, están muchos activados, todos los que están aquí conmigo esta noche Es porque no salieron a la calle, se quedaron en casita Y por eso estoy yo aquí, llevándoles el party a la comodidad de su hogar Cuénteme dónde está, está en su camita, está en el sofá, está en su carro Está, no sé, en el patio, está haciendo una carnita asada ¿Qué estamos tomando? Cuénteme, Chichi No tenga pena, no tenga pena que ese chat es de ustedes Para que ustedes la pasen bien, para que platiquemos, para que me cuenten los cumpleaños Happy birthday, recuerden el after party lo tenemos en Instagram y en mi cuenta de TikTok Así que seguimos, nos vamos a reggaetón, les traigo de todo Bachatita, salsita, cumbia, así que acomódese, acomódese, Chichi Y estamos en vivo, en el macaneo Eso, síganme compartiendo el enlace Esta canción fue linda para todos ustedes Oye, oye, metele, a ustedes otra vez ¿Qué? Para mi gente buscará más Su movimiento, y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene, fuego, eso Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el paso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no se... Oye, ¿dónde está la mujer soltera? La solterita El amor le dio un cantallo, y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras, esta noche, ¿dónde están? Que se revolten Oye, ¡apá! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! Una noche más, y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo, por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo, por ti cojo un pelo, y a John Agune le llego, ey No me gustó en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese carro ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte ¿Cómo dice esa parte? Si la saben, en John Mami, tú eres aparta, chary tienes un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá la dubo, ya la caramba lo tatúo Hoy es noche de ser, tú estás duras, tú estás duras, tú estás duras, tú estás duras Oye, así que seguimos, completamente en vivo, sabadita Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre, no podemos comer Frutatura sin hila, chin, frutatura sin hila, chin, 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 chin Oye, seguimos, me voy a ver los saluditos, dicen Pura Vida Costa Rica Saluditos para los que están ahí de Costa Rica, para la gente de Perú, que están en la sintonía Para la gente de Virginia Beach Estaré por allá este domingo Estaré allá en Virginia Beach Así que pendientes que tengo tu boleto Gratis, escríbeme en mi cuenta de Instagram Si te quieres ir gratis, yo tengo tus entradas Así que ya lo sabes Saludito mi amor, dice Aquí en Trinidad, dice Gracias, saludito para usted Saludito para Luis Fernando también Para los que van en su carrito, para los que están trabajando Para los camioneros siempre Que me llevan a todo volumen Saludito también para los taxistas, para los que andan en Uber Para los que andan en buses Saludito para los que están trabajando Para los que están en casita ¿Dónde está esa gente que hoy no le dieron permiso de salir? Que me presione el número 2 en el chat O la gente que nunca sale La que nunca sale ahí con los deditos de like para arriba Por eso estamos en este party virtual Escríbeme si quiere que yo le toque alguna canción Si yo leo su comentario A lo mejor yo lo complazco, ¿verdad?